No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como lo hice yo Y no sé si querrán abrazarte Después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere como lo hice yo Y más nunca tendrás quien te sere O que te regañe como lo hice yo Ahí tendrás quien te llene de rosas En cada mañana como lo hice yo Ahí tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como lo hice yo Y más nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Como lo hice yo Y más nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Como lo hice yo Mira tendrás quien te llene de rosas En cada mañana como lo hice yo Ahí tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo Y no sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como lo hice yo Y más nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Como lo hice yo Y más nunca tendrás quien te quiera Te la juro por esta Saldo